Cumbia Señor, sáquese poco del bolsillo Que me está haciendo pesquillo Cuando bailamos pegados Mi mami está mirando Me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no bailes tan pa'o Señor, sáquese poco del bolsillo Que me está haciendo pesquillo Cuando bailamos pegados Mi mami está llorando Me hace muecas con la boca Me hace señas con las manos Pa' que no bailes tan pa'o ¿Cual foco? ¿Cuál foco? ¿Cual foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco Eddie Torres, y su mamón, un saludo para toda la gente de la Argentina, gracias por su apoyo, Facundo Vega, gracias, un abrazo para ti, y para todos mis seguidores, Cumbia, desde México Cumbia Y esto es Cumbia, para ti Sabré nada Para los bailadores de México No me digas señor por qué no trajo por esta noche su foco Que yo se lo estoy sintiendo Por qué no se lo saque pa' que todo se lo ve Se le quite la malicia y sepan que nada pasa No me digas señor por qué no trajo por esta noche su foco Que yo se lo estoy sintiendo Por qué no se lo saque pa' que todo se lo ve Se le quite la malicia y sepan que nada pasa Cuál foco, cuál foco Cuál foco si yo esta noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco Cuál foco si yo esta noche no traje el foco Ay, hombre, solo con las orneras para ti Música